Los principios constitucionales de nuestra Carta Magna viene clarísimamente que España, primero, es una unidad y, segundo, se rige bajo una monarquía parlamentaria. Es evidente que la izquierda, en su ánimo de derribar absolutamente todo, quiere acabar absolutamente, bueno, ya lo está haciendo con la Constitución, léase con el tema de Cataluña o el tema separatista, formando gobierno con ellos, o acabar directamente con la monarquía, que es el principio de la unidad nacional también. En este momento, si hay algo que defiende la unidad nacional, que es lo más importante para todos nosotros, porque se puede ser republicano perfectamente y apoyar a la monarquía, o sea, no hay ningún problema. El problema es que esta gente lo que quiere es una república socialista, federal. Entonces, claro, es lo de siempre, es que hablan de repúblicas y repúblicas hay de muchos tipos, por definición, pero lo que quieren ellos es la república socialista federal, o sea, el comunismo, el comunismo puro y duro. Entonces, claro, hay que apoyar directamente todo lo que sea y que implique la unidad nacional, aparte que es importantísimo en este momento apoyar precisamente lo que son las columnas más fuertes de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque lo que implica es un ataque frontal directamente a la unidad nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales, por ser nación y por ser individuo que pertenecemos a la nación. Entonces, claro, el ataque a la monarquía no implica un referéndum o una tesis, digámoslo, de alguna manera universitaria referente al cual podría ser el sistema que tendríamos que implementar en España. No, implica el traer una república comunista a España y acabar precisamente con nuestros derechos y libertades fundamentales, nuestra nación y nuestra forma de vida, porque lógicamente acabaría nuestra forma de vida como la conocemos y tendríamos que acabar en un espacio socialista como Venezuela, como puede ser Cuba o como puede ser cualquier dictadura de tipo comunista. O sea, el ataque frontal a la Casa Real no implica más que esto. Primero va contra nuestro derecho, segundo va contra nuestras leyes, tercero va contra la unidad nacional y cuarto, lo que representa en sí en este momento, a mí no me importa en absoluto, desde luego el rey emérito ha cometido una serie de errores que no debería ni siquiera haber cometido. Y este rey, pues el que tenemos ahora mismo, para mí, pues bueno, yo no hubiera firmado nunca los indultos en Cataluña, nunca los hubiera firmado. Dije aquí que posiblemente lo que habría que haber hecho era abdicar temporalmente para no firmar esos indultos porque van en contra de nuestra legislación, en contra de nuestra constitución, en contra de la unidad nacional y en contra del principio de unidad entre los individuos y las regiones. Y lo que necesitamos en este momento es apoyar todo aquello que implique la unidad nacional. Sí, pero bueno, esto...